Sonó su celular a eso de las tres Vaya tipo experto en materia de no ser fiel Sabía engañar, sabía fingir bien Yo a ella le advertí cuando decidió por él Cansada de esperar su reloj en la pared Marcaba ya a las diez una noche más sin él Sabía soportar, sabía hacerle bien Yo a ella le advertí cuando decidió por él Se hospeda frente al mar en la calle dieciséis La chica lo hace inmortal también con dieciséis Pretende quedarse con él No le importa robarle su sueño Subiendo su casa y ella Aún espera por él Más no quiso escucharme Cuando decidió por él Más no quiso escucharme No le importa robarle su hijo Más no quiso escucharme Más no quiso escucharme Más no quiso escucharme Aún bajara no quiso escucharme Gracias.